Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a meditar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar un poco de ese conocimiento iluminado por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a hablar también sobre la instalación de un nuevo rector en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Vamos a escuchar una homilía del Monseñor Francisco Soria Costa. Quédense con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Iniciamos nuestro programa, claro, dando gracias al Señor por todo lo que nos concede y dando gracias también a estos reverendos diáconos que nos acompañan hoy en este programa. El diácono Rafael Martínez y el diácono Julián Agüero, diácono permanente. Realmente trabaja mucho y a mí me consta aquí en Televida el canal de la familia. Diácono, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Y aquí, presente, compartiendo con la gracia de Dios que nos ilumina y que con ellas podemos llevar un mensaje de vida a la gente. Gracias, diácono. Martínez. Sí, muy bien, padre y madre, con la compañía suya, nuestro pastor, realmente, con Olor a Ovejas, porque se mueve por todos los sitios. Así que aquí, acompañado de nuestro pastor y con la gracia de Dios y la compañía del Espíritu Santo para llevar el mensaje de amor a cada uno de ustedes, allá en sus hogares y donde quiera que se encuentren. Claro que sí, nuestros pastores, ustedes saben que con frecuencia tenemos algún obispo. Otras veces los obispos están trabajando, evangelizando, celebración de primera, de confirmación, celebración de sacramento, celebración también instalando a algún sacerdote en diferentes parroquias. Bueno, iniciamos como siempre lo hacemos, reflexionando sobre el Evangelio de esta semana. Evangelio tomado de San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Le aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que come de este pan vivirá para siempre. Y seguimos, hermanos y hermanas, con ese discurso de Jesucristo, del pan de la vida. Y ese pan que nos da el Señor para que podamos tener la fuerza necesaria. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y lo repito de una forma y de otra para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere en nuestra vida. Que ese pan nos nutra. Que ese pan nos fortalezca. Que ese pan nos sostenga. Que el pan también nos dé discernimiento, luz, para llegar hacia adelante. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en nosotros. Y eso es importante, tener la vida en Cristo. Alimentarse con ese manjar suculento del sacramento del pan de la vida eterna. Sí, lo más importante, Padre, es de este llamado que nos hace Jesús y que nos comunica. Que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y en varias ocasiones lo repite para que realmente se nos quede bien grabado. Que ningún pan que podamos comer aquí en este mundo no va a saciar lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Que es saciar el hambre de nuestra alma. De esa paz. De esa altura que necesitamos de estar lleno de Dios. Entonces, el pan vivo que ha bajado del cielo es una manera que todo el ser humano tiene que comer. Todo ser humano tiene que comer. Pero desde ahora tenemos que tener la certeza de que ese es el pan que ha bajado de la presencia del Padre Jesús. Y al final de este texto, Él dice, no es como el pan que comieron sus padres y murieron. Yo soy el verdadero pan que da vida y da vida eterna. Por eso nosotros tenemos que estar bien claro que Jesús vino para saciar el hambre nuestra. Para darnos vida y vida en abundancia. Jesús mismo dice que es el pan bajado del cielo. Que es el pan, Él. Y Él nos alimenta. Muchas personas, nosotros, la feligresía, los que estamos compartiendo este pan de vida, el que lo compartimos desde el corazón, nos podemos dar cuenta de las grandes transformaciones que Dios hace en la vida del ser humano. El pan de vida, Él mismo dice, el que me come vivirá para siempre. Y eso es un factor importantísimo que debemos tomar en cuenta. El respeto, las genuflexiones que hay que hacer al Señor. Con la dignidad que hay que tratar lo que se refiere a Jesucristo. Pan de vida. Él se nos ofrece, nosotros nos alimentamos, la carne se alimenta y fortalece la carne. Pero lo que Jesús nos ofrece es el alimento que fortalece el alma, que fortalece el espíritu para que podamos luchar contra la carne. Y Él se nos hace pan para que esa alma que está dentro de nosotros esté fortalecida. Yo no sé cómo una persona, mi querido hermano, mi querido hermano, que se alimenta en el cuerpo y el alma se olvida. Y entonces, imagínense una gente que humanamente no coma. ¿Qué pasa con una semana, tres semanas? Ya el cuerpo está, que hay que llevarlo en carretilla. Tiene que ir en ambulancia. Entonces, imagínense una persona que no se alimenta con el cuerpo de Cristo. Un mes, dos meses, años, esa alma está, ya tú sabes, de emergencia. Porque el alma ayuda, el cuerpo de Cristo viene a dar esa fortaleza, a unirlo, a estar con Él, Jesús en nuestros corazones. Porque, le digo una cosa, si en un momento determinado nos toca partir, si nosotros recibimos al Señor dignamente en nuestros corazones, el día que nos toque partir, Él tomará nuestra alma y nuestro espíritu y lo llevará a la casa del Padre. Pero si nosotros no nos alimentamos de Él, no participamos de Él, y para nosotros no cuenta Jesús, Señor, estamos perdidos. Hay personas que se conforman, únicamente con la palabra y ya tienen. Pero Jesús ofrece el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía para que ambas sean partes importantes de unirlo con el cuerpo de Cristo. Y eso es una gran realidad que muchos de nosotros nos perdemos. Y muchos que cambian de denominaciones, cambian a cesta, además se ven compelidos a conocer la palabra, pero no alimentar el alma que necesita la presencia de Jesús en el corazón. Él ha sido claro, Él lo dice bien claro en su texto, y precisamente en este, Él dice, el que no come de este pan no tiene vida en mí. Entonces, ese es un verdadero pan que es un manjal para nosotros como cristianos. Y por eso es que debemos de prepararnos para ello, porque la mayoría de nosotros nos alimentamos para el cuerpo, como tú dices, pero también hay que alimentar el alma. Y esa es la que nos da la fortaleza para nosotros seguir trillando el camino de la verdad, de la vida y de la luz que es Cristo Jesús. Entonces, es bueno que nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra fe, nosotros confirmamos que Cristo es el verdadero pan. El verdadero pan de vida para poder llevar vida a los demás. Claro que sí, este discurso del pan de la vida es un discurso tan bonito, porque todos necesitamos ese pan. El pan de la palabra, pero el pan físico, el pan material. Y no porque yo deje de comer hoy, ya que mañana no voy a tener hambre, pues yo veo que ese pan es muy utilizado. Entonces, también tenemos que nosotros saber utilizar este pan de la vida, desde la cosecha hasta el último momento. Hay que aprender y utilizar lo nuestro en el buen sentido, aprovecharse también de todos los recursos que tenemos y ponerlo al servicio de los demás. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su espacio. Pastores, con olor a ver. Pastores, con olor a ovejas Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en Pastores con olor a ovejas. Vamos a hablar después de haber reflexionado sobre la palabra de Dios, la meditación, pues ahora reflexionamos sobre una parte de la doctrina social, de la iglesia, que tiene que ver con ese conocimiento a la luz de la fe, ese conocimiento que viene realmente iluminado por la creencia de la doctrina social de la iglesia. No es un conocimiento puramente intelectual, sino un conocimiento que tiene que ver poco, o está relacionado con la teología, pero la teología moral. Y hay un conjunto de encíclicas buenas de eso, que hablan muy bien, labora en exercio sobre el ejercicio del trabajo del Papa Juan Pablo II, la encíclica también, solicitudes de redes sociales, que hablan también de ese servicio en medio de la sociedad. Y hay tantos documentos que nos hablan de la importancia de la teología y de esa teología moral que te lleva a la doctrina social de la iglesia. Entonces, hablar de doctrina social de la iglesia no es hablar de conocimiento puramente humano. ¿Verdad que no, Diego? No, no, no. Hablar de la doctrina social de la iglesia es hablar de la fe que realmente ha adquirido el ser humano a través de toda la trayectoria de la iglesia. Y ahí es que está basado realmente lo que es la doctrina social, que nos incorpora a nosotros vivir realmente lo que es esa vida criptológica. Criptológica, principalmente porque esa es la que hace dos mil años nosotros estamos trillando. Estamos realmente llevando, renovando nuestra vida hasta el final, hasta el final cuando Jesús dijo que vuelve para nosotros. O sea, la doctrina social de la iglesia, por tanto, es de naturaleza teológica, específicamente teológico-moral, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los individuos, la familia, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de Estado, para darle forma y aplicación en la historia. La doctrina social refleja, de hecho, los tres niveles de la enseñanza teológico-moral. El nivel fundante de las motivaciones, el nivel directo o directivo de las normas de la vida social y el nivel deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares. A mí me encanta Diácono cuando dice que la doctrina social de la iglesia no es algo ideológico, no es de una ideología rara, como vienen tantas ideologías realmente a plantear, sino que es la teología, esa teología, esa ciencia que estudia a Dios, la teología que habla sobre todo de todo lo que es ese mundo moral, teológico y que te lleva a la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es hablar de la doctrina social de la iglesia? Hablar de la doctrina social de la iglesia es hablar de ese trabajo espiritual y social que hace la iglesia en medio de la comunidad y de la sociedad. Y es importante que nosotros todos podamos ver y conocer esa doctrina social que la iglesia va presentando poco a poco. ¿Y por qué? Porque la iglesia no es solamente espiritual. Claro, ya eso es mucho, pero también tiene su parte de ayuda para que el ser humano se supere, para que el ser humano crezca, para que el ser humano pueda desarrollarse. Porque me viene a la mente, Diácono, el hecho de la congregación de los salesianos que tanto trabajan en los talleres, en la plaza y con los jóvenes. ¿Para qué hacen eso? Y no tanto los días en una capilla rezando. No, ellos rezan, pero aparte de eso, enseñan a los jóvenes herramientas para que puedan superarse, para que puedan crecer y llegar a la promoción humana de la sociedad en general. Son muchos los jóvenes que hoy en día hacen buenos trabajos, que se han preparado con ellos. Pero no solamente los salesianos, así están los dominicos, los jesuitas, las distintas congregaciones, los mercedarios, distintas congregaciones franciscanas, ¿verdad que sí? Todas esas congregaciones trabajando con sus fieles para que puedan también crecer socialmente y espiritualmente. Y eso es una manera, lo hacen de una manera muy cuidadosa, padre, para esa formación, para ese crecimiento, para ese fortalecimiento, de una manera que la gente pueda, los jóvenes, los adultos, todos los que se ven involucrados en esta naturaleza de la doctrina social, aprendan y puedan vivir una relación íntima con Dios, pero de la doctrina, que la doctrina nos lleva paso a paso a poder conocer ampliamente, a medida que vamos adentrándonos y dando participación en el corazón, a todos esos conocimientos que la iglesia hoy nos trae, es para que podamos vivir una vida cercana, una vida de verdad, una vida segura en que lo que estamos haciendo, todo va dando hacia los pasos de cambio y transformaciones, a ser persona solidaria, con valores y sobre todo trabajando para la eternidad. Sí, la vida social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, haya su fundamento principal y esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la iglesia. Ahí es que ella encuentra su vida. Por eso, como decía el padre, hace un momentico, no solamente mencionó muchas organizaciones, también grupos, muchos documentos, donde están ahí establecidos y ahí están las riquezas realmente de lo que es la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? No solamente trabaja con la fe, trabaja también con lo que es la moral, cómo comportarse, todo esto, y eso también lo trae, ¿quién? Bien plasmado y dirigido, Jesús. Claro, porque si la doctrina social tiene que ver también con ese trabajo coherente, esa justicia, ese bien común, no puede doblegarse para cualquier interés, sino tiene que estar de una forma neutra. Esa doctrina social que haya su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la iglesia, de esta fuente que viene de lo alto, objetiva e inspirada y por la luz para comprender, comprender verdaderamente, a buscar, a orientar y a dar experiencia a las personas y a los demás. Hay una parte muy interesante que ayuda a uno a plasmar en el corazón estos conocimientos que es la fe. Dice que la fe acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona eficazmente con la razón. Dice que la inteligencia de la fe es en particular de la fe orientada en la práxis, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que éstas le ofrecen. Es decir, la fe es la que nos ayuda a comprender todo esto. Si tenemos fe, Dios llevará los conocimientos adecuadamente al corazón de manera tal que la persona puede conocer a Dios y saber qué hacer y qué no hacer adecuadamente porque ella nos la va indicando a través de la fe, iluminada por la fe. La doctrina social de la iglesia dice también, de hecho, refleja las tres niveles de la enseñanza teológico-moral. El primer nivel, fundante de la motiva, el segundo nivel, directivo de las normas en la vida social. Tercer directivo, el nivel deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas políticas y en general en la situación social concreta y particular. Y eso es lo que es la doctrina social de la iglesia. Esa herramienta que te ayuda a ti a progresar, avanzar a prepararte para poder ser mayor un buen ciudadano, ser mayor un hombre de bien. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Por eso tenemos que tener bien claro lo que es la razón y la fe. Que muchas personas creen que son contrarias. No, no. La fe y la razón van de la mano. Y por eso hay científicos que ya inclusive después de sus investigaciones y todo eso se han dado cuenta de que hay alguien que es superior. Y dándole, apuntándose a lo que es la fe. Porque solamente a veces como seres humanos vemos la razón, lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir. Y eso es lo que nosotros le damos prioridad. Pero está la fe que realmente viene de lo alto, que llena los corazones de la persona que se abren y son realmente, aceptan, aceptan y pueden analizar. Entonces, ahí viene lo que es el engranaje, la comunión entre la fe y la razón. A eso ha traído muchas discusiones, muchos congresos y eso, pero realmente van de la mano. No son contrarias. Para nosotros como cristianos, que seguimos a Cristo, no son contrarias. Es importante que cada una de ellas, lo que corresponde a esta doctrina, que es nuestra doctrina, está centralizada en los misterios de Cristo Jesús. Entonces, vamos. Y eso es lo más importante de ver cómo la doctrina social de la iglesia ayuda al ser humano a superarse. Porque donde está la iglesia, ahí se va creciendo en santidad, en doctrina, se va creciendo también en la promoción humana, en el desarrollo social y en el progreso. De manera que con mucho, cuando nosotros podemos conocer y aprender de la doctrina social de la iglesia y ponerla en práctica en una sociedad para que pueda crecer y pueda desarrollarse como tiene su objetivo. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí aquí la arquidiócesis, los seminaristas de la arquidiócesis y del país. Aquí están los seminaristas mayores de las otras diócesis que componen la familia del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. En estos domingos pasados hemos estado proclamando el Evangelio de San Juan en su capítulo 6, que es el discurso eucarístico. partiendo del milagro, el signo de la multiplicación de los panes, Jesús empieza una formación, una catequesis sobre la Eucaristía y se presenta él mismo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es la instrucción que estamos siguiendo desde aquel domingo de la multiplicación de los panes. El profeta Elías nos abre esta reflexión cuando él está cansado, agotado y que se duerme, se desea la muerte y entonces Dios le dice, levántate y come como unos panes que allí estaban. Levántate y come. Y eso se repite. La última vez le dice, levántate y come porque el camino es largo. El camino es largo. Para la vida cristiana, para la vida de fe, para la vida de ser discípulo del Señor, tenemos que alimentarnos. Tenemos la necesidad de alimentarnos con la Eucaristía. El camino es largo. Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos de Dios. Y en el Evangelio, Jesús sigue instruyéndonos, animándonos para que estemos conscientes de esa necesidad de la Eucaristía en nuestras vidas. El cristiano, el discípulo de Jesús, tiene que alimentarse con ese pan de vida que es Él. La Eucaristía es Jesucristo, el pan de vida. que bueno que el Papa San Juan Pablo II nos dejó la encíclica, la última encíclica suya, nos la dejó y nos dijo, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Una frase que tenemos que entender, porque así es, la Iglesia hace la Eucaristía. Jesucristo, Jesucristo le mandó a la Iglesia, a los discípulos, de hacer la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y ese mandato sigue hoy. La Iglesia tiene ese mandato de hacer la Eucaristía, de celebrar la Eucaristía. Pero también la Eucaristía hace la Iglesia. Quiere decir que a través de la Eucaristía, a través de la celebración de la Eucaristía y del alimento de la Eucaristía, la Iglesia se hace, la Iglesia se fortalece. Y nosotros, los discípulos, misioneros del Señor, necesitamos de esa Eucaristía. Necesitamos de Jesús, el alimento que nos fortalece. aquí estamos en una situación muy especial porque aquí tenemos a los que van a ser sacerdote, futuros pastores de este pueblo de Dios, futuros pastores de la Iglesia. y estamos también con los formadores de esos futuros pastores. Los formadores. En la ordenación sacerdotal que tuvimos en el mes de junio, 29 de junio, donde fueron ordenados siete sacerdotes para esta arquidiócesis, recuerdo un poco la homilía de ese día, yo exponía la necesidad de la promoción vocacional y decía que todos en la Iglesia, todos nosotros tenemos tenemos que ser promotores vocacionales, que tenemos la responsabilidad de promover las vocaciones a pastores, al sacerdocio de Jesucristo. Todos tenemos esa tarea de promover las vocaciones. y al decir hoy que estamos entre los formadores del seminario mayor y los seminaristas que son formando, también tengo que decir que la formación en el seminario, ellos, los formadores, sacerdotes formadores, son, tienen esa gran tarea de formar a esos futuros sacerdotes, futuros pastores, tienen la tarea, pero no solamente ellos, también la comunidad cristiana tiene la tarea de formar sus sacerdotes, también las comunidades cristianas, las parroquias, los fieles laicos, los religiosos, los mismos sacerdotes, tienen la tarea de ser formadores de los futuros sacerdotes, así que lo que decía en la homilía de la ordenación, no se queda ahí nada más ser promotores vocacionales, cuidar de las vocaciones, sino va más allá todavía al punto de ser y de sentirnos formadores, formadores de los sacerdotes de nuestro pueblo. como asumimos esa tarea de ser formadores, de ser colaboradores de esa comunidad formativa que está en el seminario dándole seguimiento, dándole esa formación a los seminaristas en el seminario, como puede el pueblo de Dios involucrarse en esa tarea, en primer lugar con la oración, la oración, el pueblo de Dios debe de orar por la formación de esos futuros pastores, debe orar por esos formadores que están día a día, todos los días realizando esta tarea de formar por medio de la oración, por medio de los sacrificios, ofrecer sacrificios al Padre, por esa tarea, por los formadores y por los formando. Y otra forma es la de la colaboración, colaboración, el pueblo de Dios colabora con el seminario, colabora con la formación de los seminaristas mediante sus aportes. Siempre hacemos una colecta, en el país entero se hace esa colecta para la formación de los seminaristas y es una forma de responsabilizarse con la formación de los seminaristas. He dicho dos formas, la oración y la colaboración y por supuesto la promoción vocacional. De esa manera nosotros nos mantenemos con esa esperanza, con esa confianza en Dios de que Él dará pastores a su pueblo. Tenemos que orar para que el Señor siga llamando y siga proporcionando los pastores que la Iglesia necesita. Esta celebración la hacemos en este segundo domingo de agosto. Ya traíamos una tradición, una costumbre de celebrar en la Catedral el segundo domingo de agosto con los seminaristas, con los formadores, pero la pandemia nos trastornó y dejamos esa costumbre. Ojalá pudiésemos encontrar, retomar esa costumbre de celebrar en nuestra Catedral con el seminario, con los seminaristas y los formadores, porque para esta fecha está comenzando el año formativo y es una buena oportunidad para que desde aquí la comunidad arquidiocesana y la comunidad nacional, porque aquí están los seminaristas del país entero, los seminaristas mayores, retomar esta buena costumbre de celebrar con los seminaristas, celebrar con los formadores y orar por la formación de los seminaristas, de los nuevos, de los futuros sacerdotes. queremos también motivar a todos los cristianos, necesitamos que tengamos esta conciencia de que la iglesia necesita pastores, de que la iglesia, el pueblo de Dios necesita buenos pastores y en este sentido comprometernos con esa tarea. Los formadores están en el seminario colaborando con su tiempo, con sus conocimientos, formando, dándole la formación, pero la comunidad cristiana tiene también una tarea, tiene que involucrarse en la formación de los futuros pastores de la iglesia. Pues, por este motivo, queremos fortalecer esta tarea y hacer tomar conciencia de nuestro deber como cristiano, como discípulos del Señor. Ave María Purísima. Muchísimas gracias por estar en sintonía en su programa pastores con olor a ovejas. Esta última sesión la aprovechamos para hablar de las actividades y celebraciones de nuestra iglesia dominicana, porque siempre estamos en movimiento, una iglesia dinámica, una iglesia activa, una iglesia que va anunciando la buena nueva, el reino de Dios con pasión. Y la primera actividad, Diácono. Así, el 12 de agosto celebramos la toma de posesión del padre Carlos Abreo Frías como provicario general del arzobipado de Santo Domingo. Esto fue celebrado en la capilla San Juan Pablo II del arzobipado de Santo Domingo y y se celebró con una emotiva ceremonia en la que el reverendo padre Carlos Manuel Abreo Frías asumió oficialmente el cargo de provicario general del arzobipado. El acto fue precedido por Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Contó con la participación de Monseñor Faustino Bulgos Brisman, obispo auxiliar de la orquidiócesis y vicario general, además de varios sacerdotes y fieles que se unieron en oración al júbilo de esta promoción. Nuestra felicitación al padre Carlos Abreo que fue también ha tomado posesión también de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la zona colonial. Ustedes lo vieron ahí firmando el decreto después el acto de fidelidad y también ha recitado el credo como siempre se hace ahí está el padre Carlos con el arzobispo Monseñor Francisco Soria fue una misa en el arzobispado con todo el personal del arzobispado será un vicario general un pro vicario general que quiere decir eso de ahora en adelante él va a ayudar a Monseñor Faustino Bulgos Brisman que es el vicario general del arquidiócesis de Santo Domingo y él va a colaborar con el arzobispo con Monseñor Faustino Bulgos Brisman que es que va a estar desde aquí a Baní porque también allá un administrador apostólico de las dioses de Baní que quiere decir ahora que hay más ayuda y van a poder atender más los servicios del arzobispado de Santo Domingo Uniendo Fuerzas ahí también estaba la presencia de varios sacerdotes como ustedes ven que estaban apoyándole en esa celebración muchísimas gracias tenemos también otra actividad la decimoprimera encuentro nacional y recibirán el poder del Espíritu Santo eso fue hoy padre hoy a las 8 de la mañana inició en el pabellón de Bolivón del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte una actividad dirigida a toda la familia de manera gratuita y con el objetivo de evangelizar avivar y fortalecer los lazos de fe de los dominicanos allí hubo un derramamiento grande y conocimiento del Espíritu Santo del poder del Espíritu Santo además habrá hubo carpas de oración en cada lugar del centro olímpico donde se oró a las personas por las distintas necesidades de la feligresía felicitamos la renovación carimática católica realmente que bueno que pudieron hacer ese evento así multitudinario que bueno también agradecer a cada uno de los que apoyaron el evento así se hace iglesia porque uno no puede ser ni que apoyar el movimiento y después no participa de nada no va a nada no 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 oración participación y colaboración para la renovación y para todos aquellos movimientos el hermano que no se mueve de verdad se seca como dice el otro se seca entonces lo importante es que podamos apoyar apoyar los movimientos y gracias a Dios los carismáticos se unieron y por eso salió también ese encuentro hermoso de la renovación carismática católica tenemos también otro aviso ¿verdad que sí? sí tenemos el 15 pasado ahora celebramos lo que fueron las fiestas patronales de la asunción de nuestra señora mi parroquia en la cual sí sí unas actividades muy bellas llevadas bajo la dirección de nuestro párroco nuevo párroco ¿cómo se llama? Víctor Víctor Fabio un sacerdote realmente que al igual que el saliente está trabajando muy trabajador él está trabajando así que felicitamos realmente padre que usted haya llegado en este momento donde estamos celebrando donde se celebró esa gran fiesta patronal de nuestra asunción de nuestra señora esta fue concluida con la participación de Monseñor Víctor Masalles Pérez fue que concluyó esta actividad con mucho amor a a esta feligresía que le acompañó este día bello bello bueno felicitamos a parroquia y a todas las parroquias que están de fiestas patronales que han estado los últimos tiempos y tenemos una gran actividad 24 y 25 de agosto que se le que se le celebró el telemaratón televida padre regále un año más de vida a televida el telemaratón se realizará el 24 y 25 de agosto no solo no solo conmemoramos el año de historia y servicios sino que también reforzamos nuestro compromiso con la evangelización y la comunidad gracias al apoyo de la fundación futuro cierto de fray jose maría guerrero seguimos llevando esperanza inspiración y valores cristianos a todos nuestros televidentes invitamos a todo en el país señores televida necesita comprar dos transmisores uno que va a ser aquí en santo domingo y el otro para santiago indotel nos ha puesto esa carga y es una realidad que hay que hacer para que podamos salir y que seamos visibles en todo el país claro que sí claro que sí telemaratón televida todos los años celebramos nuestro telemaratón y siempre nos va bien y este año tenemos un objetivo muy pero muy concreto poner esos transmisores que como ha dicho el diácono el instituto dominicano de las telecomunicaciones indotel está pidiendo que toda la toda la televisión sea digital y cualquier pantalla que no sea digital pues llegará el apagón digital el apagón para todos esos canales nosotros nos vamos a preparar nosotros vamos a comprar nuestros transmisores para tener una señal nítida para ofrecer mejor servicio entonces el próximo domingo 25 o mejor dicho 24 y 25 vamos a estar aquí con todos los teléfonos preparados recibiendo ayuda para comprar esos transmisores cada transmisor de esos vale promedio 6 millones de pesos por 2 son 12 12 millones para más montarlo un millón más promedio son 13 millones y quiénes nos vamos a dar nosotros que somos los que vemos y estamos queriendo siempre la televida para evangelizar el pueblo de Dios mantiene las obras de Dios así es así es así que esperamos su colaboración que sean generosos en estos dos días que vamos a estar frente a ustedes esperando realmente sus donaciones para que esto se haga realidad en la solidaridad realmente está el triunfo y nosotros como cristianos tenemos aproximadamente más de 12 millones de cristianos y con eso basta como dice nuestro querido Fray Guerrero 50 pesos por cada una persona de la familia y eso nos llenará realmente de lo que es la gran actividad tecnológica llevar la evangelización a cada uno de sus hogares a través de los canales de la televisión los celulares y todos los medios de comunicación desde ya agradezco a Fray José María Guerrero que se une a nosotros para ayudarnos a conseguir el dinero para comprar esos transmisores por eso es importante que vayamos nosotros progresando y avanzando en nuestros transmisores y consiguiendo el dinero todos tenemos que colaborar por eso espera el día para que llame y colabore y mande tu sobre y mande también tu dinero por transferencia como prefiera eso es importante que cada quien colabore con la obra de Dios repartimos la bendición para que el Señor les ayude a ser donadores alegres el Señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre amén pueden seguir en la paz del Señor demos gracias a Dios bendiciones Alcantar